Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Draco Hobby Center, esta vez vamos a seguir por la línea de destapar Crown Zenith, vamos a ver qué podemos sacar, vamos a destapar una caja de Reggie Lecky y vamos a destapar una caja de Reggie Draco, entonces la caja de Reggie Draco trae el Reggie Lecky normal, la caja de Reggie Lecky trae el Reggie Draco, entonces bueno, vamos a empezar destapando nuestra cajita de Reggie Lecky, vamos a ver qué Pulse podemos sacar de estas cajas, estas cajas pues digamos que son muy importantes teniendo en cuenta que esta colección definitivamente no cuenta con Booster Boxes, entonces nos ha ayudado un montón a completar la colección y los sobres de lo que estamos buscando, es una expansión muy muy buena, porque tiene cartas bastante bastante costosas, tenemos entrenadores muy bonitos, tenemos también cartas doradas muy bonitas, a ver... entonces tenemos el Reggie Draco que es de Evolving y tenemos el código y tenemos un Reggie Lecky B y pues la capa gigante de Reggie Lecky, a ver qué más tenemos por acá, vamos a empezar a destapar entonces, yo creo que es mejor que destapemos las dos cajas, las dos cajas pues vienen bastante similares, la única diferencia pues es las cartas promocionales que vienen en ellas, que una pues trae el Reggie Draco, la otra trae el Reggie Lecky, sin estimar el Reggie Lecky, es bastante bastante interesante durante la siguiente colección, durante la época post rotación, entonces puede que veamos el Reggie Draco pues no está nada mal, sobre todo con el Reggie Draco Vistar, entonces también puede que vea un juego importante, tenemos un código, las dos cartas, nuestra carta gigante y cuatro sobres, entonces pues bueno, este es de los productos que vienen con cuatro sobres, la ETB pues es una de las mejores opciones, porque pues la ETB viene con 10 sobres de lo que pues queremos buscar, sin embargo este no está nada mal por el precio en relación de costo-beneficio, teniendo en cuenta pues las cartas promocionales que podemos tener, entonces todos los tokens son iguales, dos, tres, cuatro, a ver qué tenemos por acá, Energy Search, Odish, Odish, The Risk, el primer sobre un completo fail, pongan F en los comentarios, esto fue desastroso definitivamente, a ver el siguiente sobre, si nos va mucho mucho mejor, código, a ver, vamos a ver, Chilafaric, vamos, parece que estos sobres no fueran de Crown Zenit, de por dios, no tienen nada, esta es una expansión bastante, bastante buena, a ver, código, cuatro, vamos, dame algo, dame algo, dame esa firma, un Tauros, si todas esas serán de, todos estos sobres serán de una caja, definitivamente, es una caja muy mala, cuatro, vamos a ver, vamos a ver, además de que no entiendo por qué los sitios no vienen bonitos, en Crayola, de por dios, que le pasa a estas cajas, llevamos cuatro sobres, sin destapar nada, un poquito de trampa, por qué, esto tampoco, bueno, se parece más a un, que encontraríamos en Crown Zenit, el Subablu y un Sky Seal Stone, muy bien, por lo menos tenemos nuestro primer hit, este es, hay, habrá que ver si se juega, a ver, qué dice, pues le da a un Pokémon, básicamente un ataque Vistar, y dice que, durante tu turno, si usas esta habilidad, si tu oponente, si el Pokémon del oponente es Vistar, o Vimax, y se derrota, vas a tomar un premio más, no está nada mal, me digo, usando más la, del bosque, para el mazo de, que los está utilizando, que es el mazo de mío, un, dos, tres, cuatro, vamos a ver, ¡muy bien, muy bien! Esta es una de las cartas doradas que estábamos buscando, es un Dialga Vistar dorado, ya con esto hemos pagado las cajas, acabo de descansar gigante, gigante, porque creí que realmente, no íbamos a poder sacar nada, muy bien, gran pull, gran, gran pull, definitivamente es lo mejor que podemos sacar en esta expansión, y es lo que estamos buscando, muy, muy bien, bueno, ya nos podemos ir tranquilos, vamos a seguir destapando, tres, cuatro, vamos a ver, vamos a ver, el Sama Senta, Metal Shield, y vamos a ver que nos sale en nuestro último sobre, si todos los cuatro primeros hacían parte de una sola caja, Dios mío, que caja tan desastrosa, pero bueno, la conferencia, y sube, bueno, un Puchiena para completar nuestro panorama, muy, muy bonito, sin embargo, quiero que sigan contemplando esta hermosa carta, vamos a ver, en cuanto estará, entonces, dice que es el GG 68, ok, es un DELGA de 80 dólares, entonces, bueno, pues nada, un gran destape, muchas gracias por acompañarnos, por favor, denle en suscribir, denle en like, y pues nada, nos vemos en el próximo video, chao, chao.